Durante el invierno prevén la recuperación del turismo de Estados Unidos y Canadá. Quintana Roo se ubica entre los destinos favoritos para el turismo nacional, que será el que comenzarán sus viajes luego del COVID-19 y para ello se impulsa una campaña a nivel nacional y local. Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo de México, en su visita a Cancún, explicó que Quintana Roo junto con cinco plazas atraen a más del 80% del turismo internacional, que son los que más tardarán en viajar. Por ello se enfocarán en viajes que no tengan una duración de más de cinco horas, por lo que verano no será lo esperado y en invierno prevén recuperar el turismo de Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, el turismo nacional representa para el Caribe mexicano 36% del total de viajeros y por ello se contempló una campaña específica para el arranque que será a partir del 8 de junio.